Pekín, una de las ciudades más contaminadas del mundo, cuenta ahora con un nuevo templo. Un templo de aire limpio, como así lo define su creador, el artista holandés Dan Rossegard. Se trata de una torre de 7 metros que limpia el aire de la ciudad gracias a la llamada ionización positiva. Rossegard asegura que tuvo la idea de diseñar esta torre tras una visita a Pekín en 2013, en un día de intensa contaminación. Me inspiré en un templo chino para diseñar la torre, por eso digo que es como un templo de aire limpio. El aire contaminado llega por arriba y las partículas ultrafinas se purifican. Después el aire limpio sale de la torre y empieza a rodearnos, creando así áreas que son hasta un 75% más puras que el resto de la ciudad. Ahora mismo estamos en uno de los lugares más limpios de Pekín. Según su creador, esta torre puede limpiar hasta 30.000 metros cúbicos de aire por hora. Su efectividad es de un 75%, pero esta depende de las condiciones meteorológicas, sobre todo del viento, y del nivel de contaminación. Pero, ¿qué ocurre con las partículas de contaminación que recoge la torre cuando purifica el aire? Rossegard nos lo explica. Este pequeño cubo, que pueden ver casi flotando, está formado por las partículas de contaminación extraídas de 1.000 metros cúbicos de aire. Esas partículas han sido comprimidas y después encerradas y protegidas porque están llenas de contaminación. Hay muchas parejas que quieren este anillo para casarse. El próximo año, la torre diseñada por Rossegard será instalada en otras ciudades chinas, sobre todo en el centro y en el sur del país.